¿Os suena el juego par-impar? Bien, pues a este juego vamos a jugar de diferentes formas, ¿no? Y entonces vamos a ir diciendo diferentes cosas. Por ejemplo, lo típico es que tengáis un número de referencia. Todos estos de este lado aquí son los impares. Y todos los de aquí son los pares. Si yo digo par, ¿vale? Si yo digo par, el par pilla el impar. Y si yo digo impar, el impar pilla el par. ¿De acuerdo? Pues venga, esto lo vamos a hacer lo más típico. Esto es, pues eso, digo un número par o digo par. Si digo un número par o digo par o impar, o un número impar, ¿no? Según lo que sea, unos pillan a otros. ¿Preparados? No hay que placarlo, es nada más que tocarlo. E. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Par. El par pilla el impar. El par pilla el impar. ¡Gracias! Hay algunos que no lo han entendido Pero bueno, ahora mismo estamos en la parte más normal y más fácil Bien, ahora, bueno, vamos a repetir lo mismo y vamos a decir ¡Tres! ¡Mirad! Mirad, si digo tres, es impar Los impares pillan a los pares No tenéis que llegar nada más que hasta el último cono Que aquí lo que tenemos es los estes de baloncesto, ¿vale? Hasta lo que es la última línea de baloncesto No hay que ir a la pared ni nada, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a poner espalda con espalda Bien, ahora tened mucho cuidado y no choquéis con el de al lado, ¿vale? Y también otra cosa Aparte de no chocar con el de al lado, no podéis ni sujetar al que está al lado ni nada Pero sí tenéis que estar tocándole la espalda ¿Vale? Bien Vamos a añadir una cosa Que si silbo Si yo silbo Sería impar Y si doy una palmada Sería par ¿De acuerdo? Vale Vale Vale, ahora Nos ponemos enfrentados Como si fuésemos a hacer flexiones Cabeza con cabeza Ha dicho como si Es como si Es sin hacer Es sin hacer Una especie de marcador Si ganan los pares Si gana el par O sea, cada pareja El que gana se va a ese punto Los dos juntos O sea, los dos juntos Y así tienen más cerca la línea de fondo ¿Lo entendéis? ¿Lo habéis entendido? No Vamos a ver Vamos a ver Digo, por ejemplo Par Y el par Pilla al impar Entonces Las dos parejas Se van Como si fuese La línea central A estos dos conos ¿De acuerdo? A la línea que une A esos dos conos Y así hacemos Como una especie De marcador ¿Lo entendéis? Vale Dos Bien Venga ¿Dónde os ponéis? En la línea que une A los dos conos Vosotros Un poco más para acá Ahí, ahí Bien ¿Habéis visto? Ya todo Ahora mismo Es una especie de marcador Y si dijéramos Por ejemplo ¿Quién va ganando? Si el equipo impar O el equipo par Está claro que Estaría ganando El equipo par Porque ahora mismo Tenemos El equipo impar Porque tenemos Han ganado Pares Han ganado siete E impares han ganado Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho Y nueve Han ganado nueve Ganan por dos Los impares ¿De acuerdo? Bien Aprovechando vuestra destreza Y habilidades mentales Ahora vamos a hacer también Cálculos matemáticos Cálculos matemáticos Significa Que si yo digo Una operación matemática Tenéis que averiguar Si el resultado es par O impar ¿Qué pasa? ¿Es que Eso es gracioso? Es gracioso, ¿no? Vamos a ver Raíz cuadrada de nueve ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bien, todo lo que vamos diciendo es acumulativo. ¿Vale? O sea, que todas las cosas que voy diciendo, que si digo par, si digo en par, los números, todos son diferentes estímulos a los que vosotros tenéis que saltar. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Venga, ahora volvemos a espalda con espalda. Espalda con espalda. Está claro que por ahora los impares van machacando. No sabemos la razón. Bueno, hay algunos que con esto de las operaciones matemáticas no les va muy bien. Y realmente prefieren... ¿Hay mucha gente aquí de letras? Quizás bachillerato de letras en vez de ciencias. ¿Hay tan poca gente? No me lo puedo creer. Bueno, es igual. La cuestión es que vamos a darle una oportunidad a los que se les dan mejor las letras que los números. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a contar las sílabas que tiene la palabra que voy a decir. ¿De acuerdo? Contar las sílabas. De todo vale. Vamos a ver. Vamos a ver que se me ocurre una palabra. Bueno, hay igual. Vamos a decir algo simple. ¡Banco! Venga, rápido, espalda con espalda. Rápido, espalda con espalda. Aplausos Aplausos Me ha pillado, pero me ha pillado que no se le ha levantado Eso vale No vale Ganas tú Cuando no te has levantado Coge al otro Cuando En esto es típico cogerlo del pantalón para que dejarlo sin pantalones y eso. No vale. No, no. Yo digo que es la trampa típica que se hace, que no hay que hacerla. Eso gana el otro. Gana el otro. Bien. Ahora tenemos un problema que si yo, por ejemplo, digo, sentaros, sentaros. Sentaros, sentaros. Es que mientras voy diciendo voy a salir corriendo, ¿no? Por ejemplo, digo, ¡tres! Sí, vale, vale a todos. Bueno, mirad, cuando... Sentaros. Sentaros espalda con espalda. Tenemos un problema y es que cuando digo un número y eso, pues la gente dice es par o impar. Pero si digo 0... Bien, pues mirad, si digo 0 lo vamos a solucionar de otra forma. Cuando diga 0, lo que vamos a hacer es ir corriendo hasta el final de la línea de fondo, que es donde está el último cono o aquí los dos carrillos esos, ir a la línea de fondo, tocarla y volver al sitio donde estáis. ¿Qué significa? Que los que van ganando tienen ventaja. ¿Vale? Exacto. Entonces... Silencio. Si yo digo 0, tienen que ir a tocar la línea de esa y volver al sitio donde están antes que el compañero. ¿De acuerdo? Para los que están en el centro está bien, pero para los otros hay una ventaja por ir ganando. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis, no? Es sencillo. ¿Y a unaución? ¡Camión! 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 ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Vamos eso! ¡Vamos nosotros! ¡Vamosoleos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! 2 sílabas Camión tiene 2 sílabas Al suelo sentado Camión tiene 2 sílabas ¿Vale? Raíz cuadrada de 25 ¡Bien! Tenemos la primera pareja Tenemos la primera pareja que ha llegado al fondo Entonces Esa primera pareja que ha llegado al fondo Ya puede volver al centro Y le colocamos 5 puntos Porque cada... Este es un punto Volvéis al centro 5 puntos a la izquierda 5 puntos a la izquierda ¿Vale? Pues ya sabéis Sentaros, sentaros, sentaros Espalda con espalda Bien, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Entonces He dicho Así ya sabéis cómo va el marcador Si llegáis hasta el fondo Se pone el punto ¡Cero! 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 ¡Bien! ¡Bien! Os sentáis en el mismo sitio Y ahora le vamos a incluir Una... Alguna cosa diferente Y es que Os veo un poco parados Y creo que debemos de hacer más cosas Entonces, por ejemplo Cuando diga 0 Cuando diga 0 Lo que vamos a hacer es Ir todos Igual que hemos hecho Igual que hemos hecho Pero que lo vamos a hacer Yendo a la línea central O sea, todos tienen que ir a la línea central De la línea central Van luego al... Al fondo Y luego vuelven a su sitio ¿Vale? ¿Lo entendéis? O sea... ¿Cómo? Ahora lo verás Ahora lo veremos ¿De acuerdo? O sea, es para que Darle cierta ventaja También al otro Pero... Pero... Bueno, vamos a hacerlo así Venga, 0 ¡Vamos a hacerlo! Sí tienen ventaja Porque luego Les cuesta menos trabajo Volver al sitio La distancia luego es menor Los dos hasta el... ¡Eh! 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 ¡Mirad! El recorrido es... El recorrido es... Los dos van al centro ¿Vale? Y desde el centro A la esquina Y vuelven a la posición Donde estaban ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Bien 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 Pues ahora En lugar de decir 0 Vamos a poner palabras equivalentes a 0 Y palabras equivalentes a 0 Sí, podía ser vacío Podía ser, no sé Empate, igualdad Pero vamos a poner Otras que van a ser Van a tener una relación Con Cómo vamos a realizar el desplazamiento Entonces Si por ejemplo digo Rana Hay que hacer el desplazamiento A saltos de rana Si digo Por ejemplo Pirata Hay que hacerlo A pata coja Pero Volviendo al centro Del centro al fondo Y volvemos al sitio ¿De acuerdo? Y si digo Por ejemplo Espalda Es que lo tenéis que hacer de espalda De espalda Corriendo de espalda Y si digo Por ejemplo Cangrejo Lo tenéis que hacer Tal y como estáis En cuadrupedia Tal y como estáis En cuadrupedia Esteban Exacto Cuando digo Cangrejo ¿De acuerdo? Una cosa que se me ha olvidado Cuando Hay duda Hemos llegado No he llegado a tiempo Quien ha sido primero Lo que vamos a hacer Va a ser Eh Lo que vamos a hacer Va a ser Jugárnoslo a piedra papel tijera ¿De acuerdo? Si hay Hay que tener Tenéis duda Entre vosotros dos Hacéis un piedra papel tijera ¿De acuerdo? Y si empatáis Pues dos Tres Varios piedras papel tijera Hasta que gane uno una vez Eh Oye ¿Quién se ha puesto allí Diez puntos? Si es este El que va ganando con cinco ¿Vosotros habéis llegado allí? ¿Pero cuántos? Ah Los dos Perfecto Muy bien Eh Pues vamos a Pirata Apata Coja Marco Hacerme un favor Esa silla Ponela ahí dentro Venga eh Rápido Volvéis Sentaros Venga rápido Bien ¿Estáis todos en el centro ahora? ¿Estáis todos en el centro? Qué mal O sea que no hay uno que defina Que gane En el otro Bueno ¿Qué vamos a hacer? Eh Cangrejo ¿Estáis todos en el centro? 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 ¡Venga, poneros preparados ya! ¡Venga, rápido! Bien, vamos a añadir ahora trabajo en grupo. Significa que ahora mismo tenemos una diferencia de puntos entre los pares y los impares de unos son 20 y otros 25 puntos. Pues lo que vamos a hacer es que haya una cosa que valga, por ejemplo, 10 puntos. Sí, 10 puntos. Y es para ver quién gana, si el grupo par o grupo impar. La cuestión es que lo tenéis que hacer todos juntos, cooperando y bien. Entonces, si digo la palabra, por ejemplo, cadena, significa que todo el grupo par y todo el grupo impar tiene que venir al centro. Y cuando están todos agarrados como una cadena, tienen que ir corriendo todos juntos hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, o sea, hasta la línea esa, y volver. El equipo que ha llegado antes gana. ¿Lo entendéis? Si se suelta alguno del equipo, pierde. ¿Está claro? Todos tienen que ir juntos. Para darte la puerta no te puede soltar. ¿Eh? Para darte la puerta y por menos te puede soltar. Mientras vas y vuelves no te puede soltar. Tienen que ir todos juntos agarrados de la mano. ¿Lo tenéis claro? Vale. Pues 5. Venga, rápido, sentado. Venga, rápido. Venga, rápido. Si tenéis alguna duda lo jugáis a piedra, papel, tijera. ¡Cadena! Por favor, volver todos a vuestro sitio. La próxima vez hacemos penalizaciones. Volver a vuestro sitio. Vamos a ver. Todos a vuestro sitio. Sentaros donde estabais la última vez. El que yo diga unas palabras como cadena o lo que sea, a lo mejor os puede alterar. Pero lo de juntos y separados espero que lo sepáis. Aquí había empezado todos separados. Y allí cuando habéis llegado, o sea, los pares han empezado mal. O sea, iban separados, no iban ni juntos ni nada. Y los impares, y los impares lo estaban haciendo bien hasta que han llegado allí al fondo y ya han dicho vamos a soltarnos. No, tenéis que hacerlo todos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, igual que tenemos... Ah, vale. Este es un poco más complejo, pero igual que tenemos cadena, vamos a tener caballo. Caballo significa que venís al centro y entre los miembros del mismo equipo tienen que montar uno al otro a caballo desde el centro hasta la línea de fondo. Cambian y vienen desde el fondo hasta la línea del centro con el otro. En el caso de que haya impares, lo que tenéis que hacer es sillita de la reina, pero solamente puede haber una. ¿Lo entendéis? Sí, que tres se tienen que poner haciendo sillita de la reina, o sea, que se cogen dos y uno va en medio. ¿Vale? ¿Entendido? ¿El caballo es de pie o...? El caballo es así, de pie. ¿Vale? ¿Preparado? ¡Caballo! ¡Desde el centro! ¡Ey! ¡Estáis bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Volver cada uno a vuestro sitio y le vamos a poner cinco puntos! ¡Un poco de pena a los pares! ¡Venga! ¡Cinco puntos a los pares! ¡Cada uno a vuestro sitio! ¡Os explico por qué cinco puntos a los... ¡Eh! ¡Esos son impares! ¡Esos son impares! ¡Eso déjalos como estaban a los pares! ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¡Sentaros! ¡Venga rápido! ¡Sentaros! No, 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 no.